El precio de la luz ha disparado este viernes en plena ola de frío que está dejando importantes nevadas en buena parte de España. Este viernes, el precio medio diario del megavatio hora se sitúa en 94 euros con 99, una cifra que se sitúa en la segunda más alta en la historia después de los 103 euros con 76 que se registró el 11 de enero de 2002. Pablo Iglesias siempre ha culpado a los gobiernos que estaban en el poder de ser cómplices de la subida de la luz, y hoy, los españoles le han recordado al líder de Podemos su hipocresía al callar ante la subida de la luz que se ha registrado formando él parte del gobierno. En 2017, el ahora vicepresidente segundo del gobierno decía, disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo consiente, será cómplice. Pero ahora, que el precio de la luz está por las nubes, Pablo Iglesias se ha mantenido en silencio, igual que su compañero Alberto Garzón, que en el pasado dijo, queremos que nuestros votos tengan dignidad y se transformen en políticas de izquierda. Queremos que baje la factura de luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!